mis queridos hermanos y hermanas hoy continuando el sermón de la montaña de mateo 5 los invito a tomar mateo 5 versículo 17 al 19 digamos juntos señor jesús yo te abro la puerta de mi corazón de mi vida y te recibo como mi único señor y dios acepto tu voluntad sea la que sea con tal de que ella se cumple en mí te entrego el gobierno de mi vida de mi casa de mis asuntos ahora y por siempre amén muy queridos hermanos lo que pensaba la gente de jesús cuando lo escuchaba como hablaba como actuaba un hombre sin miedo un hombre que hablaba con claridad pensaron que que todos los preceptos de la ley antigua cesaban y comenzaba una ley nueva también hoy muchos piensan que el antiguo testamento pasó de moda y que hay que darle prioridad al nuevo testamento y se va perdiendo la idea de la unidad de la revelación y hoy precisamente jesús hace esa aclaración no piensen que he venido a abolir la ley y los profetas vengo a darles plenitud porque bien decíamos que las bienaventuranzas eran una nueva ley pero complemento de los mandamientos que informaban los mandamientos con la ley del amor con la ley de libertad ya ya no es una norma que que prohíbe una norma que que encarrila sino que la palabra de dios los mandamientos se convierte en un camino de libertad y así tiene que ser entendido de modo que podemos cumplir muchas cosas de la palabra de dios vivir muchas cosas pero que si no se hacen con amor de nada nos serviría san pablo en el texto de de la carta a los corintios va a decir que podemos ser un platillo que resuena si no tenemos amor el maestro jesucristo ha venido para enseñarnos a vivir los mandamientos la ley los profetas pero con la fuerza del amor ese amor que transforma y entonces insisto que a uno lo transforma el amor por eso siempre digo quiere que su pareja cambie amela más sus hijos cambian amelos más quiere que su pueblo cambie amelo más porque el amor nos hace diferentes es por ello que el señor le da plenitud a la ley en la entrega amorosa de su propia vida y nos pide cumplir la ley completa y que la ley completa amar a dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a sí mismos no nos podemos saltar ningún precepto no podemos reducirlos mutilarlos o enseñarlos a nuestro antojo yo aprendí que el evangelio la palabra de dios no necesita que la defienda porque ella se defiende sola basta con predicarla a plenitud sin mutilación vivir en el amor es cumplir la ley entera y es lo que nos pide el señor hoy el sermón de la montaña va dirigiéndonos a una vivencia cristiana del evangelio muy espiritual pero muy puesto los pies en la realidad el sermón de la montaña es todo un camino de aprendizaje que nosotros estamos llamados a recorrer ese absurdo del mundo que es lógico en dios ese es el sal y luz que ilumine y permitir que dios sea sal y luz nuestra también y ahora hacer las cosas con amor ese es el compromiso señor jesús vacíame de mí lléname de ti y haz de mí un don para ti y para mis hermanos feliz día para todos que el señor y la santísima virgen maría nos bendiga y nos acompañe en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo unidos siempre en la oración y